Ya estoy aquí en el puesto de mis amigos de Ruta 77 porque es sábado de echar las carreras aquí en Valderas Venga Vamos a sacar los premios, ¿no? ¿o qué? Duo Park de Subaru Una base giratoria Un estuche de 18 Básicos de 2024 Más básicos Básicos, básicos Y cuatro premium Para los ganadores Y también aquí Arturo nos hizo favor de traernos estos Matchbox y unos Adventure Force Venga, vámonos a las carreras ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien Bien, entonces ¿cómo te llamas? Donovan ¿Ya estás listo para ganar? Sí ¿Cómo te llamas? Mauricio Mau Alberto Y Alberto, vénganse para acá Vamos a ver si ya se saben cómo es la dinámica aquí Traigo estos cinco vehículos que son los Hot Wheels más rápidos que tengo hasta el momento Y les voy a dar a escoger contra cuál quieren competir Traigo aquí este Porsche Taycan El Moustache El Supra de Rápido y Furioso Este Cadillac V16 Y el Beetle El D16 Contra el B16 Venga Y con qué coche vas a correr Skyline Bien, entonces Skyline contra Cadillac Y ganó el número 5 Carril número 5 Suerte para la próxima ¿Contra cuál quieres correr? Con el Supra Contra el Supra Venga Y se la lleva el Supra Muchísimas gracias Gracias por participar Pero mira No te vas a ir con las manos vacías Porque el buen Arturo nos dio algunos premios Para regalar Así que te llevas esta Matchbox R33 R33 Venga Contra el Beetle Y se la lleva el Beetle Carril número 2 Hola, ¿Cómo estás? Hola Bien, entonces ya vi que traes ahí un Moustache Viste en el video pasado Que fue de los más rápidos Supongo que por eso lo trajiste ¿Contra cuál quieres participar? Contra el mismo Órale Moustache contra Moustache En el 2 Y el mío va al carril 5 Venga Y... Carril número 5 Suerte para la próxima ¿Qué onda Isaac? Hola ¿Cómo estás? Bien Venga ¿Qué traes? Un Shelby Cobra Bien, entonces ¿Contra cuál quieres participar? Contra el Moustache Contra el Moustache Venga Escoge tu carril Premio Te acabas de llevar premio Isaac Vientos Me dijiste que hace rato antes de empezar Que me ibas a ganar Y sí lo cumpliste Aquí está el ganador Y vamos a ver qué premio te llevas El 24 El 24 Te llevas una base giratoria Para que exhibas tus Hot Wheels Bien Todos Muchísimas gracias por participar Dios seas ¿Qué onda Memo? ¿Cómo estás? Bien hermano ¿Y tú? Bien, bien Qué milagro Verte por acá Mira, ya tenía ratito Que no venía por acá Mira, traje un Audi Bien, todos Pásarle por acá De este lado Para que escojas Contra cuál quieres competir Pues con el de las llantas Igual yo creo que el Beatle, ¿no? ¿Contra el Viro? No, este ¿Qué es? Contra el Cadillac Es un Cadillac B16 Es un concepto Venga Y Suerte para la próxima Buenos días ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bien, bien Qué bueno verlo de nuevo por acá ¿Qué andamos? ¿Qué trae el día de hoy? ¿Una camioneta? ¿Qué camioneta es esta? Es una Ford F-150 ¿Este cuál es? Un Porsche Taycan A ver, pónese Se la lleva el Taycan Suerte para la próxima Muchísimas gracias por participar ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Javier Bien, entonces Javier ¿Con qué vas a competir hoy? Un Ford GT Ford GT ¿Contra cuál quieres participar? El Cadillac Contra el Cadillac Venga Y Por poquito Pero Acabó llegando Primero el carril Número 5 Hola ¿Cómo estás? Hola Yo competí con un Ferrari Con un Ferrari Contra el Moustache Venga Y Casi Casi Pero Gana el carril Número 2 Con el Moustache Gracias por participar ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Luis Alberto Luis Alberto Toyota Supra Contra el Taycan Venga Y Gana El carril Número 5 Suerte para la próxima Gracias ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José 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 Venga ¿Qué traes para participar el día de hoy? Un Thunderbolt Un Thunderbolt Contra el Moustache Venga Y Se la lleva el Moustache ¿Cómo estás? Mira Aquí está tu Peor pesadilla El Moustache Ya no Ya no Ya no Recuérdame tu nombre Por favor Leonardo Leo ¿Contra cuál quieres participar hoy? ¿Cuál va a ser tu peor pesadilla de esta carrera? New Middle Cup ¿Y este qué es? El Taycan Mejor contra eso Cambio La peor pesadilla de Leo Va a ser el Taycan Y Se la llevó el Taycan Suerte para la próxima Leo ¿Te vas a aferrar contra el Taycan? No Ahora ya no Ok Vas a ir probando Vas a ir probando Venga Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Itzel Itzel Venga ¿Qué traes para participar el día de hoy? Un Speed Dozer Speed Dozer Contra el Supra De rápido y furioso Se la lleva el carril número 2 Premio Le ganó Le ganó al Supra Yo creo que me vas a tener que regalar tu coche Ya lo voy a poner aquí entre los más rápidos que tengo No es cierto Agarra premio Te regreso tu vehículo Y vamos a ver que te llevas Número 16 Te llevas este Skyline RS KDR30 Gracias No, muchísimas gracias a ti ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te llamas? Jesús Jesús, venga Jesús Vamos a ir contra el Mustache Contra el Mustache Y traes Baja Bison T5 Venga Premio con el Baja Bison ¿Y qué te llevas? 15 Número 15 Te llevas un Audi RS E-Tron GT Vientos Gracias No, gracias a ti Qué bueno que vinieron a participar Gracias ¿Te metiste a la fila o qué? Me tuve que formar Porque Por ahí ¿Cómo estás Carlitos? Bien, aquí Vientos Y a ver qué tal le va a estos dos al lado Venga ¿Este cuál es? Nerv Hammer El Nerv Hammer ¿Quieres contra el Mustache? Sí Órale ¿Puedo echarlos todos? Sí Adelante Venga Yo voy al carril 5 Y Carril 1 Te llevas premio Carlitos Venga Esta te regresa a tus coches Número 7 7, 7 Una moto Honda CB 750 café Venga Vientos Muchas felicidades ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? David Venga David ¿Qué traes para participar el día de hoy? Un Dragon Blaster Dragon Blaster Es un Thailand Contra el Supra Venga Y suerte para la próxima Ganó el Supra en el carril número 2 Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Traje estos tres Mira Este acaba de ganarle al Supra hace ratito La primera edición del Skyline Y el Roller Toaster Que también anduvo rápido la Sí, este gané la pasada Ah, ya ganaste Entonces ya este ya Este ya no puede correr Ya no lo dejamos Pero Te voy a hacer una invitación Para el torneo Que Que voy a tener De puros ganadores Ahorita me dejas tu correo Sí Contra el Supra Y el Supra en el carril 1 ganó Suerte para la próxima Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien Entonces traes un Alfa Romeo Para participar Contra el New Beetle Y Premio Acabas de ganar premio Con tu Alfa Romeo Bien Entonces muchas felicidades Vamos a ver ¿Qué te acabas de ganar? 8 Número 8 Te llevas Un Mad Mike Drift Attack Ok Muchísimas gracias No, gracias a ti Por participar Felicidades ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Entonces Traes Mitsubishi Es el 3000 GT De Matchbox Contra el Cadillac Venga Y Se la lleva el Cadillac En el carril número 5 Muchas gracias por participar Muchas gracias Que estés muy bien ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jesús Bien Entonces Jesús ¿Qué traes? Ahí ya vi un bolito Por ahí Y un ¿Podemos hacer dos por uno? Sí Puedes correr los dos Contra el Viro Y Te acabas de llevar Premio Con el En el carril número 6 El Bugatti Chiron Fue el ganador De esta De esta contienda Venga Vamos a ver ¿Qué te llevas? Número 9 El 9 Mira Te llevas un Moustache Para que te pongas Un bigotazo De juguete No, gracias a ti Que estés muy bien ¿Qué onda Aldo? ¿Cómo estás? Bien Bien, entonces Qué bueno ¿Con cuál? ¿Vas a correr hoy? ¿Con el Lamborghini? ¿El Cian? Sí Contra el Supra Venga Y Carril número 2 Suerte para la próxima Aldo Otro Lamborghini El Lamborghini Reventón Contra el Cadillac Venga Y El Cadillac Se la lleva ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien Aquí Bien Con este Con este ya había ganado La pasada ¿No? Contra el Taycan Se la lleva El Taycan ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Cuál es tu nombre? Este, Cristian Cristian Venga ¿Qué traes para participar? Civic Contra el Porsche Venga Y Se la lleva El Taycan Suerte para la próxima Hola, ¿Cómo estás? Bien, gracias Bien, todos Este de la policía ¿Cuál es este? Un Porsche El Panamera Porsche Panamera Contra el New Beetle Y Suerte para la próxima Muchísimas gracias Por participar Segunda vuelta Bien, todos Pásale con la Lollux Contra el Supra Venga Suerte para la próxima Aquí seguimos Con un Ferrari Este Ferrari Es el 599 GTB Contra el Porsche Taycan Y Carril número 5 Es el ganador ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Una Silverado Chevy Silverado Contra Beetle Venga Y Se la lleva El Beetle ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué traes para participar El día de hoy? Camaro Contra Beetle Y Se la lleva El Beetle Ah, no Marcó el 1 Venga Premio Vamos a revisar el bar Y si no Nos regresas el premio Luego Ahí en el video Lo vemos Bien, entonces ¿Qué te vas a llevar? Número Número 11 Vamos a ver El 11 Es una Raptor Ranger Raptor Venga Muchas felicidades ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Venga Twin Mill 2 Contra Contra el Cadillac Y Se la lleva El Cadillac Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Gracias Sentinel 400 limo Contra el Cadillac Venga Bien El Cadillac Se la lleva Gracias por participar Anda rápido ¿Eh? Ya lo estoy cambiando Por el Supra ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Nos vamos a competir A ver con este Venga Un Funny Car Que sean dos Este Suzuki Con este Suzuki Me ganaron La vez pasada Yo te lo gané Ah, ¿tú me ganaste? Yo te gané Ah, entonces ya es ganador A ver el Bitly Me gustó el Bitly Si gana el Suzuki Ya no Porque ganaste La vez pasada Con ese O metemos El Cadillac También ¿Cómo ves? O mete el Cadillac Porque yo ya sé Que ese es ganador Y me des la oportunidad De ganarte con otro Ah, está bien, está bien Lo justo No es tipo todo Venga Y Se la lleva El Cadillac En el primer carril ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien Traigo Arsenal Traes varios ¿Contra cuál? Contra el Cadillac ¿Quieres? Órale Contra el Cadillac ¿Y cuál? ¿Quieres meter de una vez tres? ¿Se pueden meter tres? Órale, mete tres Vamos a meter estos Los cochones Se la lleva El Cadillac En el carril Uno ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Max Steel Y Mazda Ah, no es Supra ¿Vas a querer Supongo Supra contra Supra? Venga ¿Quieres meter de una vez El Max Steel? A ver Venga Carril número uno Se lo lleva El Supra ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Armando Armando, mucho gusto ¿Y cuál será bueno? Mustang Y este es el LV Silhouette ¿No? ¿Se puede poner los dos de una vez? Sí, de una vez ¿Contra cuál quieres? Contra el Cadillac Venga El Cadillac ya se está haciendo famoso Aquí Y se la lleva el Cadillac Otra vez En el carril Número uno Hola ¿Cómo estás? Qué bueno Este Venga Este es el HW Ford Track Contra el Virul Y se la lleva El carril Número dos El Virul Segunda vuelta Segunda vuelta Voy a Venga Contra el Supra Venga Y Carril número uno Supra gana Estuvo reñida Estuvo buena Gracias por participar Gracias Gracias ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Pueden ser más de uno? A la vez ¿Cómo? ¿Puede ser más de uno? Sí ¿A la vez? Tres Sí Podrías meter cinco Pero el carril tres y el cuatro Se atoran De repente 300 300 ZX Ochentero Venga Y vamos a abrir aquí el Este es el El suite 16 Sí Y el 68 El camino 60 60 y 68 68 Perdón Venga No hay la ganada al Cadillac Creo que no Contra el Cadillac Venga Vamos a ver qué tal Y Se la lleva el Cadillac En el carril número uno Tenemos Se está formando un nuevo campeón Aquí ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Bien Venga ¿Qué trajiste el día de hoy para correr? Porsche, Mini Cooper Y uno de fantasía Venga Contra el Cadillac Y el Cadillac en el carril Uno Sigue ganando Venga Segunda vuelta Corvette Stingray Ferrari Y Camaro Venga Contra el Beetle Venga Se la lleva El Virol En el carril número uno ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Tú eres el que anda atacando a Juan Carlos a cada rato, ¿verdad? Ah, sí Vientos Contra el Supra Venga Y gana El Supra En el carril número uno Suerte para la próxima Pero No te llevas No te vas a ir con las manos vacías Porque mi amigo Arturo Trajo Estos Matchbox Para Regalarlos Gracias Contra el Cadillac Venga Isaac Y El Cadillac Una vez más Ganó Hubieras pedido el Cadillac hace rato Y no me hubieras ganado Isaac ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bien Vientos Contra el Virol Y Virol En el carril dos Es el ganador Tu peor pesadilla es el Moustache Pero ya lo saqué Para que no suenes con él Este contra el Cadillac De una vez quieres también el El Lexus Contra el Cadillac Ah, sí Venga Venga No Pues Por mucho Ahora sí Hola ¿Cómo estás? No ¿No quieres tú? Bueno Ah ¿Vas allá o qué? Yo Traje estos Venga ¿Cuál no ha corrido? ¿Cuál está menos cansado? Pues todos han corrido El que menos ha corrido es este Vamos a ver este Venga Y Carril número uno Gana el Taycan ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien Bien Aquí ya ves De nuevo De regreso Bien todos Qué bueno que andas por acá Y con eso me ganaste La vez pasada Exactamente Vamos a repetirlo Este ya es un ganador Así que Te voy a tener que Poner el más rápido Que tengo Está bueno pues Venga Y Se la lleva El Cadillac En el carril Número dos Hola compañero ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo chido ¿Y tú? Bien Entonces qué bueno Te he hecho mi gallo Gracias Venga El New Vinyl Cup ¿Contra cuál quieres? ¿Quieres que sea Vinyl contra Vinyl? Vinyl contra Vinyl Venga No se pudo Suerte para la próxima Muchas gracias por participar ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Venga Traes este Tarrarón Wardspeed ¿No? Wardspeed Wardspeed Failedrager Y el Amazum Contra el Cadillac Venga Y Se la lleva El Cadillac En el carril Número uno Segunda vuelta Segunda vuelta Venga Pásate con esos tres De una vez ¿O qué? Sí Contra el rojo Contra el Taycan Se la lleva El carril Número uno El Taycan Suerte para la próxima ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno ¿Qué andas por acá? El Ticarrito Gano Recuérdame tu nombre Gael 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 Venga ¿Cuánta es este gris? Trennibiro Uno Por favor Suerte para la próxima Gael Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Qué bueno verte por aquí De nuevo Recuérdame tu nombre Mike Miguel En el pasado Eras Miguel Ahora te cambiaste el nombre Sí Venga Mike ¿Camaro? Camaro Venga Contra el Taycan Y suerte para la próxima Mike Hola Mucho gusto ¿Qué onda? Igual Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Venga ¿Este cuál es? ¿Con cuál cruz? Jet Street Pon los dos si quieres Sí ¿Y con cualquiera de los dos que gane o no? Sí Con cualquiera Contra No más dime Contra cuál quieres participar Contra el Taycan Venga Se la lleva el Taycan en el carril uno Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias Qué bueno Puede ser cualquiera Bueno Puedes meter los tres si quieres al mismo tiempo ¿Y cuál? Y escoger contra cuál quieres participar Si gana cualquiera de los tres Si gana cualquiera de los tres Premio Bueno Contra el Taycan Venga Carril número uno Suerte para la próxima Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué traes? El Clip Rod y un Funny Car ¿Es el Mustang? Funny Car Sí Contra el Taycan Está ya muy solicitado ahora el Taycan Venga Y carril número dos Te llevas premio Vientos Muchas felicidades Ganó el Mustang Funny Car Vamos a ver qué te llevas Número veintitrés Venga Te acabas de llevar El estuche Lo que yo quería El estuche para que guardes ahí tus Hot Wheels Gracias Venga Muchísimas felicidades Que estés muy bien Ah, te devuelvo tu Clip Rod Gracias A ti Bye ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien 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 Todos La Mazda La Repu Sí Mazda Repu Venga Contra el Beetle Venga Y Suerte para la próxima Segunda vuelta Venga Ahora traes un Lamborghini Patrulla ¿Contra cuál quieres correr? Contra el Taycan Suerte para la próxima Venga Y para que no digas Que es alguno que te haya ganado Los voy a abrir aquí Venga, venga El Moustache El Moustache Y la F-150 Custom No he visto que nadie la corra por aquí ¿No? Ahora sí el Beetle Ya me vas por tu martes Órale Venga Se la lleva El Moustache En el carril número 5 Venga Premio Y te vas a llevar ¿Qué te vas a llevar? Es una pilota Vámonos para allá Ah, sí La pilota No quiero, amigo El 3 dice Número 3 Te estás llevando Es McLaren Solus GT Perfecto Me parece un milen Venga Muchas felicidades Qué bueno que viniste a participar Gracias ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno Traes ahí un Viper Y el otro El Ford Ah, el Ford GT 90 No lo ubicaba bien Contra el Vero Venga Oh Este sí me lo voy a quedar Gracias por participar Cerrado ¿Qué te vas a ganar? O más bien ¿Qué te voy a intercambiar Por este GT 90? El 18 El 18 Te llevas El de los Thundercats Venga Muchas felicidades Que estés muy bien Gracias por participar Muchísimas gracias Que estés muy bien Segunda vuelta Tercia Mazda Panos Roadster Y GT 40 Contra el Supra Órale Se la llevo El carril número 5 Premio El Panos Ahora Este sí me lo voy a quedar ¿O qué? Ya no estamos para bromas ¿Eh? Te vas a llevar Y ya se puso nervioso 12 Número 12 Aquí está el número 12 Es esta Kombi Bien todos Muchísimas felicidades Aquí están tus coches No me quedo nada yo Segunda vuelta Corvette Y Honda S2000 Contra el Taycan Venga Se la lleva El Taycan En el carril Número 1 Hola ¿Cómo estás? Bien Bien todos Venga Traes los tres Para correrlos Al mismo tiempo O uno por uno Al mismo tiempo Órale Venga Contra el Supra Contra el Supra Te llevaste premio Venga Número Número 22 Te llevas El Duopack De los Subarus Bien todos Muchas felicidades Gracias Bien todos Qué bueno que participaste ¿Cómo estás? Aquí mira Estoy en las pequeñas Las carreras Bolid Este La Repu Ah no Este es Datsun ¿Verdad? Se parece mucho A la Repu Datsun Y el Go Mobile De Monster High Igual en el Supra Amigo Igual en el Supra Ya lo están agarrando De bajada Ahora No le pudimos ganar La vez pasada Ya lo agarraron cansado Ya lo están agarrando cansado Ya el Turbo Ya no está funcionando Venga Y Carril número uno Supra Vientos Gracias por participar Que estés muy bien Que estés muy bien Felicidades ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Bien Vientos Mustang Y este que es Speedbump Venga Contra el Taycan Sí Venga Se la lleva Lleva el carril Número 5 Premio Venga Con el Mustang Vientos Vientos Número 10 Batimóvil De Batman Y Robin Venga Muchas felicidades Gracias A ti Que estés bien ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Vientos Vientos Traigo Corvette Camaro Y Porsche Taycan Gana El carril Número uno El Taycan Suerte Para la próxima Tercera vuelta Ferrari Un Ford Y este es Fantasía Contra el Taycan A ver si la tercera Es la vencida Y Carril Número uno Gracias Gracias por participar Que estés muy bien Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Roberto de Tabasco Venga Es un clásico Venimos seguidos De hecho nosotros También hacemos Nuestras carreritas Pero son A la antigua Ah ok Carreterita Sí Venga Aquí nos alcanza A ver en el video Por el reflejo del sol Pero echan la carreterita La clásica ¿No? Sí En el piso Congis Pintado Vientos Somos de un grupo De El parque Reforma En Tabasco Vientos Qué bueno que nos visita Desde Tabasco Gracias Y viene a participar Con este Malibú 65 Está súper chido Este fue Este Treasure Hunt ¿Contra el Supra? Contra lo que quieras Sí Y No Muchísimas gracias Por participar Venga Muchísimo gusto Gracias Igualmente ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Bien El Roadster ¿No? Conmemora El Día de la Mujer Contra el Este Contra el Cadillac Venga Bye Gracias por participar Que estés muy bien Hola Mucho gusto Igualmente Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien Bien Traigo un Lamborghini Y un Ford Venga A ver Contra este Contra el Taycan Carril Número 1 Por poquito Te lo llevas ¿Eh? Hola ¿Cómo estás? Bien Mucho gusto Mucho gusto También Eclipse Y Silvia Silvia Contra el Cadillac Venga Y gana el Cadillac En el carril Número 1 ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Igualmente Un gustazo Mazda Y Porsche Venga ¿Cuánto es este? Contra el Taycan Y Carril Número 1 Gana Suerte Para la próxima Hola ¿Cómo estás? No importa Hay que intentarlo A ver Contra el Contra el Virul Venga Venga Y No querías ganar Y si ganaste Venga Premio A ver Siempre hay que tener Actitud positiva Te llevas Número 6 Te llevas Este Tuligan Es el TH De la caja C De 2024 Espérame nada más Tentito Ganaste con el Hot Wired Venga Felicidades Que estés muy bien Hola mi estimado ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espérame tantito ¿Cómo estás? Cientos 308 Ferrari ¿Y quieres aventar el otro De una vez? ¿El otro que traes ahí? Sí Pues a ver De una vez Este es el De Chrysler Sí, exacto Chrysler Concept ¿No? Creo que se llamaba Exacto Aquí nada más dice Corporation Pero es el Concept ¿No? De Chrysler ¿Contra cuál? Contra el virus Contra el virus Venga Se la lleva El 308 En el carril Número 2 Vientos Gracias por participar Nos vemos Que tengas bonito Que tengan buen día Ahí se queda Ya Vamos a ver Que te llevas A ver Este es el bueno Número 17 17 Te llevas esta Mazda Auto Sam La ganadora De Legends Tour Excelente bro Vientos Muchísimas felicidades Que estés muy bien ¿Mi Ferrari qué? Sí Ay, que llevándolo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Vientos Porsche Este es de Speed Machines ¿Va? Ajá Venga Coge tu premio El Cadillac Venga El Cadillac Se lo llevó de calle Ay, en el número 5 Se lo llevó de calle Como dices Justamente Gracias por participar Gracias Que estés muy bien Que estés bien Hasta luego Hasta luego La tercera es la vencida La tercera es la vencida Venga Contra el Taikar Venga No te desanimes Es la tercera Puede ser la vencida La otra vez también Pero es la No, no, no No, no, no La vez pasada Te va a regalar Uno de consolación Si pierdes esta Suerte para la próxima Mira, mi amigo Arturo Trajo coches para Entregar Te llevas un Lexus LS 494 Gracias Estás muy bien Hola, ¿cómo estás? Bien Bien Entonces, ¿qué traes para correr? Lamborghini Contra el New Beetle Cup Carril número 2 Te llevas Premio Venga Vientos Número 2 Te llevas Un Stingray Convertible Gracias Te regreso a tu coche Gracias ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Bien todos Estos dos Venga Un Pagani Sonda R Pagani Sonda R Y Viper Vamos contra este Venga Contra el Taikar Venga Carril número 6 Gana el Taikar Lo siento ¿Qué onda? Ya La vuelta Venga Contra el Beetle Se la lleva El Beetle en el carril Número 5 Venga Segunda Tercera La segunda La segunda vuelta Venga El Charger 500 Venga Contra el Beetle Y se la lleva El Beetle ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola Hola Vientos Venga ¿Este también es ¿Este es de Speed Machines? Sí ¿Están permitidos? Claro que sí Vamos contra el Cadillac Venga Y Se la lleva El Cadillac La segunda oportunidad Venga Segunda vuelta Contra el Beetle Venga Se la lleva El Beetle En el carril Número 5 Segunda vuelta Sí ¿Contra cuál quieres participar? ¿Contra cuál quieres participar? Van a ser estos tres Está difícil Hace rato perdiste ¿Contra cuál? Contra este Es que estoy Un 3 2 A ver Contra este Venga Te la llevo El número 1 Te llevas premio Con Este amarillo ¿Qué se llama? ¿Este cómo se llama? Side Draft Ahí van a salir Van a salir mis sueños Todas rotas No me las arreglé Lo bueno es que no van a saber Quién eres 5 Número 5 Te regresa tus coches Y el número 5 Es La GMC Homer Venga Muchas felicidades Que estés muy bien ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Traes Mad Mike La Caddy Venga Gacela Mad Mad Y Caddy ¿Contra el virus? Se la lleva Premio ¿Cuál se la llevó? El Gacela Haciéndole honor a su nombre Número 19 Te llevas este de Volver al Futuro La Máquina del Tiempo Venga Muchas felicidades Gracias Tercera vuelta Contra el Taycan Y Suerte para la próxima ¿Qué onda? Traigo Un Octing De Rocket Dig Y una Morini Venga Venga Contra el Vero Sí Y Carril número 2 Te llevas Premio Este verdecito ¿Cómo se llama? Octing Ah sí Octing Venga Vieron ya Salió del concurso El día de hoy 20 El que yo quería Número 20 Este de Forza Horizon 5 El Escort RS 1800 MK2 Vientos Gracias Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Lamborghini Contra El Supra Contra el Supra Venga Venga El Supra El Supra gana En el carril Número 5 Hola Pásate para acá ¿Contra cuál quieres correr? Este Contra el Taycan Venga Y Gana el Taycan En el carril Número 1 Se puede Si no han ganado ¿Verdad? Si no han ganado Sí Contra el blanco Contra el blanco Contra el Cadillac Venga Se la lleva el Cadillac En el primer carril ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Venga ¿Puedo poner Otro? ¿Turbine Sublime? Sí Venga ¿Sí? ¿Puedo poner otro? Claro ¿Cuál es el Mazda? Mazda Contra Contra el Cadillac Se la lleva El Cadillac Otra vez En el primer carril Hola ¿Cómo estás? Viper Contra El robo Contra el Taycan ¿Listo? Venga Se la lleva Lleva el Taycan En el carril Número 5 ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Bien Toyota Supra Y Ferrari Ferrari Venga Contra el Toyota Supra Va a ser Supra Contra Supra Sí Venga Se la lleva El Supra De Rápido Y Furioso ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Con cuál puedo? Con los tres si quieres Sí Venga Contra el Taycan Venga Se la lleva El Taycan En el carril Número 1 Suerte Para la próxima ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Clares ¿Cómo han estado? Bien Bien Ya regresaste Con tu McLaren Solus GT Tu Turbine Sublime ¿Quieres correr Con los dos Al mismo tiempo? No Con uno Órale ¿Contra cuál quieres correr? Con ese ¿Contra el más rápido Del día? Venga Venga El Porsche También anda rápido Si quieres Te lo cambio Por el Moustache Que lo saqué De circulación Porque ya Andaba lentón Vamos a hacer El cambio ¿Listos? Vamos a ver Cómo te va Y No Le alcanzaste A dar Pero mira No te preocupes Porque Mi amigo Arturo Trajo aquí Algunos vehículos Para regalar Así que Escoge cualquiera Cualquiera de estos ¿Cuál te quieres llevar? Venga A final de cuentas Si fuiste ganador Bien todos Que estés muy bien Eso Eso es todo Gracias No Gracias a ti Por participar Ay También va mi amigo Enrique Contra este Contra el Contra el Supra Venga Va Se la llevó El Supra Estuvo reñido Gracias por participar Que estés muy bien El último Contra el Supra Última vuelta El Mazda RX RX 7 Contra el Supra Va Venga Uy Bye ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Venga Y traes uno De los que me gustan El Mustang 65 Convertible Esta Esta variante No la tengo Yo creo que Si te la voy a tener Que robar Sí Contra Este Contra el Taycan Venga Venga Bye Ya Confíscalo Confiscado 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 Por perdedor No Como crees No Córreme Sí Cérdate Lo que te lo regaló ¿Cómo te llamas? Paulo Paulo Me está regalando aquí Este Mustang 65 Esta variante Todavía no la Había conseguido Muchísimas gracias Te acabas de rifar Un regalazo Vientos Paulo Muchas gracias Este No va a correr Aquí se queda Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias Vientos Quiero competir Contra el Taycan Y traes Es la Mazda Repu No le alcanzó Suerte Para la próxima Muchísimas gracias Por el regalo Segunda Tercera Cuarta Vuelta Quinta Venga Dos Corvettes Un Ford Venga El rojito Ahí va Premio Con el número dos Te acabas de llevar Premio Y Que te acabas de llevar Número cuatro Te regreso Tus coches Número cuatro Te llevas este Mazda MX5 Miata Venga Muchas felicidades Gracias Hola ¿Cómo estás? Hola Tercera vuelta Sí Con un Porsche Y con un Camero Venga Contra el Taycan Venga Se la lleva Lleva el Taycan En el carril Número uno Segunda vuelta Venga Segunda vuelta Una besotas ¿Eh? El Mach 1 El largote Y El GTX El GTX Este GTX Lo estuve corriendo La semana La carrera pasada ¿Y qué tal? Anduvo Anduvo un rato rápido Contra el Taycan Venga Y No se pudo Ya Casi Casi Pero todavía no Buena carrera Buena carrera Muchas gracias Hola ¿Cómo estás? Bien Supra Y El ¿Qué es este? Charger Charger El Hellcat Venga Contra Supra Contra Supra 5 y 6 Y venga Este Echarla ahí Al 1 o al 2 Venga Y Carril Número 1 Suerte Para la próxima ¿Qué pasó Rocklando? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Vientos A ver Viejos O viejos Porsche El 911 Hot One Ah, sí Y son Este Doradas Venga ¿Este cuál es? El de Hot Wheels 500 Hot Wheels 500 Salt Flat Racer Cartoon Friends Salt Flat Racer Salt Flat Racer Venga Está chistosón Este no lo había visto Güey ¿Este cuál es? El Taycan ¿Verdad? El Taycan Va, va, va Venga Y se la lleva Carril número 6 Taycan ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Todos Todos Lamborghini Bugatti Y Lamborghini Venga Contra el Taycan Contra el Taycan Venga Se la lleva El Taycan En el carril Número 5 Gracias ¿Otra vez? Venga Con esos tres Pásate por acá Taycan Listo Venga Carril Número 2 Gana el Taycan Venga Tercera Cuarta Quinta vuelta Tercera Pásate Pásate Mike Taycan Venga Carril Número 6 ¿Tuyo? Se lo lleva El Taycan De nuevo ¿Estos tres No los has corrido? Dos Scorcher Y un Mustang Venga Cadillac Supra o Taycan Supra Venga Carril Número 2 Sí El Scorcher Ganador El Scorcher Se lleva Premio Venga Se ganó hasta Supra A ver ¿Qué Número te tocó? ¿Se lo compraste El Mustang? Me lo regalaron ¿No lo vendes? 13 13 Venga Se llevas La Ranger Raptor De HKS Vientos Muchas felicidades Cuarta Quinta vuelta Perdí la Contra el Cadillac Venga Se la lleva El Carril 1 Casi Pensé que Se la Si lo alcanzaba El 6 ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Vientos Venga Mustang 96 Convertible Venga Venga ¿Contra cuál quieres correr? Contra el Taycan ¿Listo? Venga Y Se la lleva el Taycan En el carril 6 ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? A ver Viendo Participa con este Con Lancia Es el Lancia Stratos ¿No? Stratos A ver Ese contra el Supra ¡Vamos! Sí Se la lleva el Supra En el carril 1 Ahora una tercia ¿Están de moda, no? Sí A ver Venga Con el Taycan Venga Se la lleva El Taycan Otra vez Suerte para la próxima Segunda vuelta Bien Entonces vas a correr Con Tres Venga Contra el Supra Y se la lleva El Supra En el carril Número 1 ¿Cómo te llamas? Mariano Mariano Y Mariano Y Mariana Venga ¿Quieren participar Separados Para que tengan Dos oportunidades? Porque si meten Los dos Al mismo tiempo Y otra vez Tú puedes escoger El Taycan Y ella El Supra Y si no Les resto Oportunidad De ganar algo Como ustedes decían Uno y uno Como ustedes decían Venga Vamos a empezar Entonces con el Lambo Sí De Mariano Contra A ver El Taycan Y se la llevó El Taycan Sin ningún problema Gracias por participar Y vamos acá Otra Ahora con otro Lambo Carril igual Ahora el de Mariana Supra ¿Listo? Venga Y Se fueron parejos Y sí Ganó Premio 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 Ya voy a Ya voy a Jubilar Este Supra Ya se está Ya se está Haciendo De los lentos No Qué lento Trae buena pieza Y te llevas Y te llevas El uno Que te voy a hacer Cambio por este Damborghini Gracias Muchas gracias Por participar Ah no es cierto El uno Es este Skyline Venga Muchísimas felicidades Qué bueno que vinieron a participar Gracias Hola ¿Cómo estás? Gracias Vientos ¿Qué traes para correr? ¿Cuántos puedo meter? Ah este de la vaquita Lo corriste la pasada ¿Va? Sí Para ir al cancetremio ¿Cuántos puedes meter? Tres Este El Cadillac Venga Tiene buena pinta En la vaquita Venga Se la lleva El número Cinco Premio La vaquita Acaba de ganar La vaca La vaca Dije que la vaca Corría Gané con el carro Más exótico Vientos Vientos Número 21 Te llevas este Custom 71 Datsun 240Z Rodson Felicidades ¿Cómo estás? Bien Venga ¿Vas a meter los tres Al mismo tiempo? Sí Contra el Taycan Venga Vámonos Carril Número 6 Estuve rellida Estuve rellida El Taycan De nuevo Vuelve a ganar Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Gracias Qué bonito regalo Me trajiste Muchísimas gracias No te hubieras molestado Contra el Supra Venga Y no se pudo Sí ganó el Supra Perdón Ahora sí Hola Segunda vuelta Tercera vuelta Tercera vuelta ¿Con cuál vas a correr hoy? El Corvette Contra el Supra No se pudo Le trajeron otro regalito Honda Civic S-I Dorado Con la aplicación Tipo fibra de carbono Venga Te hubieras molestado ¿Cómo sabías que no lo tenía? Bueno Que ya quería uno Que ya quería un tercero Sí Venga Y traes Skylines ¿Va? Contra el Cadillac Va Venga Uno Carril número 5 Cadillac ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien Aquí mira Vientos Camaro GT Y el Celero Celero GT Y este que es Lotus Venga ¿Quieres meter los tres al mismo tiempo? Sí Órale Contra el Supra Va Y Se la lleva el Supra ¿Contra cuál quieres correr? Igual el Supra Va Y Premio Con el Camaro El Camaro ha sido ganador Para constatar que no hay trampa aquí Que no se esconden números 14 y 14 Muchas felicidades Sí, gracias Vientos Yo quiero correr contra estos Estos dos contra Contra el Supra Venga Que te va a sorprender Venga Ganó el número 2 Vientos Eso es todo ¿Cuál te quieres llevar de aquí? Este Venga ¿Qué te estás llevando? Un Un Mazda ¿Este Mazda cuál es? Pero me parece malo tantito El MX-5 Miata Del 2015 Venga Es la sorpresa Con tu Supra Sí, me diste la sorpresa Y sí me ganaste Con este me ganaste Y mi verdecito Tu verdecito Bien todos Que estén muy bien Adiós Adiós Nos vemos Vientos Que bueno Ahí estamos Venga La segunda vuelta Ahora contra este Contra el Cadillac La lleva El Cadillac En el carril Número 6 Ya regresamos Y vamos a cerrar el día Quedaron algunos premios Que Arturo Nos hizo favor de traer Contra cuál quieren correr Contra el Cadillac La última carrera del día Venga Y se la lleva el Cadillac Muchísimas gracias Qué bueno que vinieron A participar Hasta luego Bien todos Pues bueno Ya acabamos el día de hoy Hubo muchos ganadores También muchos perdieron Ahora sí me traje vehículos Más rápidos Como el Cadillac V16 Que nadie esperaba Que fuera tan rápido Ahora es el vehículo A vencer También junto con El Porsche Taycan Los espero en la siguiente carrera Les mando un gran gran abrazo Y no se les olvide Divertirse Venga Vámonos